¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! Estamos aquí y vamos a realizar hoy una parte súper importante de la vida que es la nutrición, voy a realizar una receta que jamás te podrías haber imaginado que pudiera ser así voy a realizar una receta típica mediterránea pero light, no engorda, tiene proteínas perfectas y cero de carbohidratos vamos a realizar una salsa al pesto, ¿vale? al pesto tú sabes que tiene su quesito, sus piñones, todas las cositas pero vamos a hacerlo de light, ¿cómo lo vamos a hacer? súper sencillo, mira, tengo aquí los ingredientes, ¿vale? lo primero que vamos a utilizar, la albahaca, la albahaca es algo imprescindible, la aromatiza, la pone sabrosa, etcétera, etcétera, ¿vale? todas esas cositas, segundo que vamos a utilizar, el queso, suele llevar queso parmesano pero como el queso tiene un alto porcentaje de grasa, lo que voy a utilizar es queso batido, ¿vale? depende para personas, yo voy a hacerlo esto para dos personas, entonces voy a utilizar unos 110-115 gramos por persona bueno, aproximadamente van a ser unos 200-250 gramos, entonces esto sería 120 gramos por persona pues voy a hacer la mitad, digamos, de este bote para dos personas, ¿ok? esto por 0% de materia grasa, etcétera, todas las cualidades que, bueno, puedes leerlos perfectamente básicamente tienen mucha proteína y poca grasa, bueno, le vamos a añadir un ingrediente los piñones, los piñones tienen su pequeño porcentaje de grasa, pero es una grasa muy buena, ¿vale? aquí pone variedad ibérica de pinos piñoneros, yo creo que como esto está globalizado mundialmente pues bueno, pues vamos a tenerlo en cualquier establecimiento vale, ajos, ¿vale? pues bien pueden ser dos grandes o cuatro pequeños, ¿vale? para que le dé ese puntito que con la albahaca está delicioso vale, le vamos a echar aceite de oliva, esto es imprescindible, ¿vale? que sea de oliva porque le da el puntito, le vamos a echar muy poquito porque, bueno, el aceite tú sabes que es muy beneficioso, tiene sus omegas 3, etcétera, etcétera, pero es muy calórico entonces como quiero hacer una receta light para no subir de peso, pues bueno si haces una receta normal, pues bueno, pues ya busca la receta o le echas lo que quieras de aceite como nos ligará un poquito espeso, yo le voy a añadir un poquito de agua tú le puedes añadir un poquito de leche desnatada si quieres, ¿vale? pero yo le voy a añadir un poquito de agua y para los espaguetis, ¡tachán! vamos a meterle un poquito de berenjena le puedes meter berenjena, calabacín o lo que sea si le quieres meter hidratos, es decir, meterle espaguetis sabes, tienes que saber que cada gramo de hidrato de carbono tiene 4 calorías es decir, si te tomas 100 gramos de hidrato de carbono va a tener 400 calorías eso lo tienes que tener presente para el entrenamiento únicamente tomar hidratos los días, por ejemplo, una mediodía que por la tarde vas a entrenar ahí sí, pues te tomas aproximadamente unos 75-80 gramos que ya vas a estar consumiendo unas 300 calorías en un mismo plato más aparte el porcentaje de proteínas puede ser plato único, ¿vale? esto es plato único porque el queso ya tiene suficiente proteína para consumir también le puedes añadir un poquito de pimienta, ¿vale? que bueno, eso también está muy gustoso y muy agradable ¿empezamos la receta? vamos muy bien, vamos a empezar todo esto vamos a echarlo primero 3 cucharadas de aceite de oliva 1 2 y 3 echamos lo primero porque así ayuda luego a la hora de batir a que ligue todo bien dentro a continuación vamos a añadir el queso aquí ya he pesado los 230 gramos que necesitaba yo de queso, ¿vale? entonces los añado perfecto muy bien a continuación voy a añadirle los 4 dientes pequeñitos de ajo le voy a añadir aproximadamente 2 un puñedito de piñones, ¿vale? más o menos así lo que estás viendo es lo que le voy a añadir de piñones le voy a añadir un pelín de sal 0% de sodio con potasio el potasio es muy importante para tu actividad física lo habrás escuchado que los plátanos tienen potasio, ¿no? bueno pues esta sal es buenísima la puedes encontrar en el boristeria y la verdad que no endulce no sal igual que la sal pero bueno también es una parte bastante beneficiosa y luego a continuación lo que voy a proceder es a echar todo el manojo de albahaca esto es pues 20 gramos de albahaca lo que voy a echar, ¿vale? aquí aquí ahí fresquita la albahaca tú no sabes lo delicioso que va a estar esto perfecto voy ahora a batir todos los ingredientes juntos vamos a ver como has visto la salsa está un pelín espesa ¿vale? está un pelín espesa entonces lo que voy a echarle nada una gotita de agua si quieres echarle un pelín de leche desnatada échale, mira nada ¿vale? prácticamente nada y a continuación continuo haciendo muy bien voy a proceder ahora a verter todo el contenido en este recipiente mira como ha quedado esto está tú no sabes lo bueno que está buenísimo ¿vale? justo a justo vale lo que yo esperaba esta salsa también puede servir perfectamente para añadirle a carnes a ensaladas bueno te vale para un montón de cosas tomate imagínate tomate cortadito pues te vale perfectamente la bobina ahora bueno pues el ingrediente que tú le vayas a querer añadir si le quieres calabacín calabacín yo le voy a hacer la berenjena ¿vale? entonces la cojo y la voy a cortar en trocitos ahora voy a proceder a hacer la verdura al baño María ya repito calabacín berenjena lo que sea ¿vale? le ponemos al baño María aproximadamente unos 10 minutos desde que está el agua hirviendo bien cuando veamos que la berenjena ya está hechita como ves está como blandita está como doradita vamos a echarla ya en el plato estamos ya casi terminando la receta vale le añadimos la mitad de toda la salsa ¿vale? que son nuestras proteínas acuérdate que estas son nuestras proteínas y bueno esto es todo espero que te haya gustado espero que te haya servido y espero que lo disfrutes nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!